Hola a todos, mi nombre es Jonas Papier, soy fundador y director de la Escuela de Fotografía Motivarte de Buenos Aires. También soy el coordinador de todas las motiquedadas, que son salidas fotográficas libres, abiertas, gratuitas. Voy a estar haciendo una gran motiquedada de la VIV, donde vamos a salir con un grupo de aficionados a la fotografía, ya sean aficionados avanzados, principiantes, profesionales. Aprenderemos todas las técnicas relacionadas al paisaje, al retrato, a la fotografía y arquitectura, al street photography y muchas cosas más. Y otro detalle a tener en cuenta es que si bien la actividad va a ser en español, vamos a tener traducción simultánea al hebreo y al inglés. Así que los espero, 9.30 horas de la mañana, en el Droom Beach de Tel Aviv. ¡Nos vemos!